En el occidente de El Salvador, específicamente en el departamento de Sonzonate, municipio de Cuisnahuat, vive Don Celedonio Carías Barrera, quien a sus 62 años de edad se dedica a cortar pelo. Por medio de esta labor se ha ganado el cariño de todos, y es que Don Celedonio, a pesar de sus limitantes económicas, hace los cortes por tan solo 25 centavos de dólar. Celedonio asegura que más que un trabajo, él lo hace con el corazón, por amor a los más necesitados. Y gracias a Dios la gente me busca y sabe que yo le quito un corte regular. Don Celedonio afirma que cortar cabello le ha ayudado en muchos aspectos de su vida, por lo que asegura que lo seguirá haciendo mientras Dios le preste vida. Fíjese que yo siento que esto un poquito me está ayudando mucho, porque a pesar, fíjese que yo soy pobre, como le contó mi hermano, pues yo, fíjese que yo en mi casa me siento más bien porque tengo una champa más mejor. Mucha gente pues me busca, pues, ¿verdad? Y desde el tiempo yo he venido quitando y quitando y quitando y sigo quitando hasta la última vida que Dios me dé. Y nada mejor que la aprobación de los clientes, quienes dicen sentirse muy bien con los cortes que el peruquero de Cora les hace. Mire, para mí está, está bien, está todo bien en México, está bien, lo busca la gente aquí, lo busca, porque, como le, corta, pero, como así, pero no lo busca la gente, como también, le gana, como, pero es que lo busca la gente. Pero su vida no ha sido fácil, asegura que la mayor preocupación que tiene ahora es su mamá, una mujer de 93 años, a quien cuida todos los días, pero la falta de dinero para comprarle alimentación y medicinas lo mantiene en zozobra. Mi mamá, algún día que ella falle, pero, pero, pero yo sí la estoy cuidando. Aunque no le doy todo lo que necesita, pero, sabe que lo que no tengo no la puedo dar. Ya pasan con vitaminas, medicinas, este, cuido, muchas cosas, ¿verdad? Y uno por eso se aflige porque uno no teniendo las situaciones, no, no puede. Uno llora dentro de la casa, porque yo he llorado con esta señora, he llorado por muchas situaciones económicas, pues. Él asegura que hace unos años le ayudaron para tener una vivienda digna, pero las necesidades siguen siendo muchas. Su cama es de pita y su colchón son unos cartones. Menciona que a pesar de que sabe trabajar como peluquero, esto no le alcanza para llevar una mejor vida. Si usted desea ayudar, puede comunicarse con ellos por medio del 7808-3988. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.